¡A gozarlo! ¡Sí! Primer amor Nunca se ría Un día pasó Después de otro día fue Sufriendo aprendí Hacer feliz saber amar La flor, la flor Un riesgo de asmín Luna, oh my Una fantasía Siento un dolor, sabor a miel Un perfume me lleva a celo Fue locura o tal vez pasión Mi amor primero Mi primer amor Eres tú Al cielo eso me ha llamado La locura Mi primer amor Eres tú Al cielo eso me ha llamado La locura Mi fantasía Mi pasión Mi primer amor Saber amar La flor, la flor Un beso de A mí Luna, oh my Una fantasía Siento un dolor, sabor a miel Un perfume me lleva a celo Fue locura o tal vez pasión Mi amor primero Mi primer amor Mi primer amor Eres tú Al cielo eso me ha llamado La locura Mi primer amor Eres tú Al cielo eso me ha llamado La locura La locura Ah, 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 ah Mi primer amor Eres tú Al cielo eso me ha llamado La locura Ah, 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 ah Mi primer amor Mi primer amor Amación Báinalo Esa cintura Esa gagera Esa razona Ahora se mueve Báinalo Así En canción A la podó ver Para Dios A oír el divino Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios